¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Acá su amigo Pesca Puerto Montt Hoy día nuevamente una jornadita Miren donde estoy Arriba de un botecito Está amarao el bote Está amarao el bote Vamos a darle una jornada de mar Vamos a hacer trolling Vamos a buscar rollizos en una de esas Dependiendo como los vaya Así que eso mi gente Ahí estamos con el amigo Pesca Maoyen ¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? Ahí estamos esperando a Don Leo Que está por llegar ya Y vamos a empezar la jornadita Así que eso mi gente, espero que lo vaya bien Y cualquier cosita Lo van a estar viendo en el video ¿Para dónde vas amigo? A la olla del esquireiro A la olla Ya suena nomás Ahí lo vamos a tirar para allá Ya ¿Para dónde vas a tirar para allá? Ya No, no, no. Qué espectáculo, qué espectáculo la tonina. Qué espectáculo, qué espectáculo. Qué espectáculo, qué espectáculo. Qué espectáculo, qué espectáculo. ¿Seguimos un 40? 43. La corriente no está cambiando, ¿sí? 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 Ahí tenemos pique el amigo. La corriente no está cambiando, ¿sí? 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 Ahí tenemos pique, mi gente. Ahí está. 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 lanzó nuevamente a fondo nomás si, al tiro pico a lo que pare la línea porque llego a fondo empezamos con los movimientos no, todavía no al tiro este igual lleva a fondo me volvieron a tirarme yo justo me estoy pa allá ahí si pica el tiro pica el tiro pica el tiro mi gente vamos a ver que es vamos a ver que es ahí sí ahí sí ahí se le clavó saltó todavía está peleando este por ahí viene tremendo rollizo tremendo rollizo tremendo rollizo mi gente que está grande que está grande ya lo mismo sacamos señuelito a lanzar de nuevo está bueno el pique aquí ya cuántos metros ahí doble 33 33 eso ahora sí ahora sí ahora sí lo clavó ahora sí lo clavó mientras dejo caer mi señuelito a fondo ahora ahora quedado leo rollizo igual eso eso cómo suena ese carrete qué tal bonito qué tal bonito ahí va a fondo el mío qué tal lo sé qué tal es el minuto un gran animal sí ese sí que está grande ese sí que está grande es el pique del amigo también yo no Mira como me echó más rito. Ahí pico. ¡Eso pique también! ¡Oh, es tremendo! ¡Oh, es tremendo! También tuve pique. El amigo, ¡una locura! ¡Una locura! ¡Qué lindo! ¡Animal! ¡Chancharro! 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 ¡Chancharro es! ¡Venga! ¡Venga! Yo creo que la clave está ahí en el... ¿En la baja? Sí, acá abajo. Ahí sí lo clavó el amigo. Ahí sí lo clavó el amigo. Ahí sí lo clavó el amigo. Ahí está otra captura el amigo. Ahí se ha saltado. y así estamos llegando acá al punto bueno ahí sí se soltó ahora está picando uno se soltó y picó de nuevo por ahí viene por ahí viene vamos a ver qué es vamos a ver qué es está lleno de krill ahí sí tenemos pique ahí sí tenemos pique qué es otro más no te sueltes otro más otro más otro rollizo tan bonito esto vamos a ver señuelito y a lanzar de nuevo 15 metros acá nomás pero ya llevamos tres tan bonitito tan bien bonito y qué pelea que dan tremendas peleas ahí va a fondo al tiro estamos en todo el cardumen ahí sí ahí está picando está picando ahí sí ahí sí ahí sí eso eso venga para acá ahí viene se fue chancharros lo voy a devolver cuánto seguimos 22 metros 22 22 está bueno el pique está bueno el pique con 10 minutos llegamos altos ahí vamos a fondo eso otro al tiro otro al tiro eso cómo suena ese carretito parece que este está bonito parece que este está bonito vamos a ver vamos a ver de qué fuerte estamos hablando por ahí se logra ver no está bonito está bonito mi gente eso gracias amigo Richard gracias gracias excelente una locura mi gente una locura donde pescadores pescadores puertobón ahí pueden encontrar todos los señuelitos variedad de señuelos caña carrete lienza de todo para que vayan a implementarse y se lo conseguimos exacto y si anda en busca de algo se lo conseguimos igual y todo probado testeado así que eso mi gente vamos a lanzar de nuevo pero que estoy prendido con uno vamos a ver este es el que más me ha sacado lienza vamos a ver es todavía pelea hasta acá no este está tremendo tremendo animal miren mi pie miren mi pie eso chancharro sí ahí vamos abajo hay pique de dos leos para acá están los grandotes parece eso miramos miramos a fondo y le pegamos una tante ahí está bonito ese parece aquí me está picando eso eso se saltó el granuja eso pique 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 venga para acá venga para acá mientras Leo saca el suyo yo traigo el mío eso ay se le soltó a la migorrilla ahí está igual pelea ahora sí se clavó eso miren las dos cañitas ahí viene ya este chiquitito como están saliendo grandes lo vamos a hacer de evolución como están saliendo los grandecitos voy a seleccionar vamos a hacer devolución no pero este ya he dicho eso jajajaja vamos de nuevo 25 Y vamos con la restación. 25. Al tiro, al tiro. Ah, se le saltó. Ahí llegamos a fondo nosotros. ¡Eso, eso! Se le saltó, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Venga, para acá! ¡Venga! ¡Eso! El amigo Richard tiene otro. ¡Tiene otro! ¡Se le saltó! Aquí viene... ¡Chancharrito! ¡Cascajo, cascajo! Esa es la revolución. Y ahí se fue. ¡Eso! Que siga creciendo. Ahí llegamos a fondo. ¡Uy! Tuve un pique. ¡Está picando! ¡Está picando! ¡Uy! Tiene uno el amigo Richard. ¡Uy! ¡A mí me está picando! ¡Está picando! ¡Sí! ¡Eso! ¡Una locura! Me le voy a enfocar los tres. Yo tengo uno. ¡Triplete de nuevo! ¡Venga, para acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el cascajo del amigo! ¡Venga, para acá! Este tiene ese rollizo por la manera de pelear. De pelear harto. ¡Ah! Este está grande también, mi gente. ¡Este está grande también! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para que se vean el pie! ¡Yo calzo 10! ¡Excelente! ¡28! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Está pesadito! ¡Está pesadito! ¡Está pesadito! ¡Pero es un peleador! ¡No sabía que salió peleador no! ¡Salió peleador no amigos! ¡A ver! ¡Si es verdad! ¡A ver este! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Está grande también! ¡Venga chico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Excelente! ¡Vamos a llevar para la coerción amigos! ¡Eso! 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 ¡Ya ya! ¡Ya llegué a fondo igual! ¡Y ¡Alto! Llega a fondo y al tiro se encajan. Estos son los señuelitos de pescatores. Estos están más que testeados para la venta del público, del cliente. Lo mejor de lo mejor. Por ahí se viene, por ahí se viene. Este está chico, así que devolución. Lo vamos a devolver. Está bonito. Está bonito. Venga. Eso. Va a sacar el mío. Va a ser devolución nomás. Este que se devuelva. Y se devolvió. Ahí está el del amigo. Una locura, mi gente. Una locura. Dejamos que profundice. No, 17 metros. No, 17 metros. No, 17 metros y ya llego a fondo. Está picando al tiro, mi gente. Uy, se fue. No, no, se clavó. Ahí sí que se clavó. Ahí sí se clavó. Eso. Eso es. Parece que es más chico. Porque no pelea mucho. Ah, un chanchar. Sóltate, suéltate. ¿Qué le pasó? ¿Se encajó? Revoluciona el tiro nomás. Ese está bueno del amigo. Ese sí que está bueno. Buenísimo. También se quiere devolver este. Por ahí se va a salir. Vamos por otro, vamos por otro. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Y miren, está apretado. No, pero acá estamos a 13 metros más. Estamos a 13 metros. ¿Es igual a 10 pesos? 6. Dejamos que se vaya a fondo. Dejamos que se vaya a chame. Eso. Eso. ¿El chancharro? ¿El chancharro? Me lo llevo a fondo y vamos a ver. También. Uy, se soltó. Pero está picando de nuevo. Ahí sí. Ahí sí. Pico de nuevo. Pico de nuevo. Se parece que está igual. Eso. Eso pique. Pique también. El chancharro por los larracos. Sí. Vamos a cambiar los lugares. A la mitad de la tierra no estábamos adelante. Ahí estaban picando bonitas. ¿Y lo volviste a pegar? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? Ahí saltó. Señalito de pescatores. Blanquillo. Blanquillo fue... Excelente. Ahí llegó a fondo. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ahí sí. Ahí sí. Pique, pique señoras y señores. En la cañita como se doble. ¿Qué te parece que igual? El chancharro parece. El chancharro parece. El chancharro es un chancharro también, ¿eh? Por ahí se viene, por ahí se viene. Ah, no, un rollizo. El rollizo ahora está chico, así que vamos a hacer la devolución. Esto es un chanchillo, esto. Eso. Y se fue. ¿Qué es que señor es? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí. Está bonito ese igual. A ver, te ayúd. ¡Halde! Excelente. Mostremos el señorito igual, po. Para que vean cuáles señalitos son los que sacamos acá. Directamente de pescatores. De pescatores directamente. El chancho para. Ahí llevo el fondo. Voy a empezar a trabajarlo. ¡Ey, sí! ¡Eso! 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 ¡Venga, a la cabeza! ¡Venga, a la cabececillo! ¡Venga, a la cabececillo! ¡Venga, a la cabececilla! ¡Ah, qué feliz! ¡Uh! Este igual pelea. ¡Venga, a la cabececillas! ¡Venga, a la cabececilla! ¡Oh! Un poquito nos ha enganchado, ahí está. Otro más, y a lanzar de nuevo. Dejamos que profundice. Aquí tenemos 15 metros. Va a llegar ligerito al fondo. A lo que frene es porque lleva al fondo. Ah, ahí va al fondo. Eso, eso. Aquí quedé dobleo. Uy, casi. Buena pesca, buena pesca. Ja, ja, ja. Uy, casi. Casi. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Uy, se saltó también el mío. Había picado justo. Ahí está. Ya, mi gente. Pique, pique, pique. Vamos a ver qué es. Siente pesadito, bro. Vamos a ver qué es. Uy. Rellizo del leo. Y cascajo mío. Y pique de rillar. Es una locura, mi gente. Es una locura. Es una locura. Chiquito, chiquito, chiquito. Eso se saltó solo. Triplete de nuevo, triplete. Por ahí se viene. Por ahí se viene. ¿Cómo le corren el oro? Rellizo. Rellizo, fue. ¿Está bonito ese rayón? No sé, pero estaba por arriba. Ah, sí, está bonito. ¡Mira de nuevo! ¡Sacó! ¡Jajaja! ¡Hagan eso, eh! ¡Hagan eso! ¡Cuátruple! ¡Cuátruple! El pique del amigo Richard. Dice que está pesadito, porque... Ha dado harta pelea. No, está con grande. Ah, viene maleteado. De la cola. Por eso. No, así no se vale. No hay maleteando. No, miren, miren cómo viene este. Así no se vale, siento. Este no se siente. Un enredado. A lo siguiente. Viene. Chancharrón. Este fue un pique. Y me sacó. Este tiene que estar bonito, mi gente. Si es que no lo maletea igual que Richard. Sí, 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 sí. Este está bueno. Tiene que estar bonito. Porque me cuesta mucho más que lo otro. Sacarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es. Ahí se viene. Ahí se viene. Ah, viene maleteado igual. Jajajaja. Es el karma. No le tardan amigo Richard. Vamos a ver. Vamos a ver. Este gal está... Para... Para... Para llevarlo. Uy. Este parece que pinta más grande. Parece que pinta más grande. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está bonito. Está bonito. Venga para acá. Otro más. Otro más para la fritanga. Ahí tiene dos lejos. Uno que le sacó harta línea. Sí. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Uy, a mí me está picando igual. Están bien. También. Ay, está bonito. ¡Está bonito! ¡Está bonito ese! ¡Tengo que sacar el mío! ¡Suscríbete! ¡Y yo un chancharro! ¡Está bonito este! ¡Estamos en la zona de grandes! ¡Estamos en la zona de grandes! ¡Tengo que aprovecharlo! ¡No se puede! ¡Se me saltó! ¡Se mueve! ¡Jajaja! ¡Se me saltó! ¡Ya no importa! ¡Estamos en la zona de grandes! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Estamos en la zona de grandes! ¡Mi gente! ¡Estamos en la zona de los grandes! ¡Hay que aprovechar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pique también! ¡Ya Richard! ¡Faltad ahí tú! ¡Eso que lo tengo bien apretado! ¡Ahí van a ver! ¡Capaz que salgan mis antuelos tapados en crisis! ¡Ahí ya se viene! ¡Ahí ya se viene! ¡Ahí ya se viene! ¡Color! 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 ¡No! ¡Tan grande! ¡Tan grande! ¡Oh! ¡Viene! ¡Viene que se suelte! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tremendo! ¡Vienen gente! ¡Eh! ¡Oh mio! ¡Grandote! ¡Grandote! Ya que estamos en la zona de grandes Ya que estamos en la zona de grandes Lo dobleo igual le está costando harto sacarlo ¡Oh! ¡Está gigante! ¡Está medio maleteado! ¡Está grande igual! ¡Ah! ¡Viene bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tremendo! ¡Ya! ¡Para afuera! ¡Tremendo, tremendo! ¡Ahí llegó a fondo! ¡Ah! ¡Para ahí! Y vamos a ver Eso y que el amigo Richard el amigo pesca maoyín eso y 2 lejos también, ahora falta el brea nomás es que ese soy yo parece que está bonito esa cuarta línea del amigo Riz si está grande igual estoy para acá yo picar con plena afuera Y ahí sí, y ahí sí, no lo vas a sacar nomás. ¿Qué pasa aquí? Tranquilo tú. Está bonita esta y bueno. ¿La devolvió? No anda con pequeñeces. Vamos hacia acá. Ok. ¿Qué le dio al suyo? ¿Qué es ese? No, lo sacó ahí. Ah, sí. Casi. Ahí sí. Ahí sí. Tengo apretado el freno y aún así está sacando línea. Se siente pesadito. Se siente pesadito. Eso. Dos leos también, dos leos también. Falta el brea. Falta el brea. Se enredó con su lienza parece. ¿Por dónde? Por arriba. Sácalo por acá. Ay, es que está pesado. Está pesado, oye. Por ahí se viene, por ahí se viene. ¿Por qué tan pesado? Ah, porque viene maleteado. Igual está bueno. Igual está bueno. Ahí está. Venía de los dos. Por eso estaba tan pesado. Ya, mi gente. Fin de la jornada. Qué tremenda jornada que nos mandamos de rollizos. Salieron los rollizos champions. Ahí los pueden ver. Los vieron en el video. Así que eso, mi gente. De acá los despedimos con dobleo. Y con pesca maoyín. Excelente. Igual sacaron bonito champion. Así que eso, mi gente. Espero que les haya gustado el videito. No olviden suscribirse al canal. Que es totalmente gratuito. Así que eso, mi gente. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.